No vi sirenas en los mares de esta ciudad La gente espera y vive en el azar La más preciada es fea de la piedad Es vidrio seco, se encuentra en la amistad Desarmados todos sobre fuentes presos Y la ventana, la ventana de los pueblos, la salera llena Volviendo ríos, matando tierra Desaparece todo lo que queda No vi sirenas en los mares de esta ciudad La gente espera y vive en el azar La más preciada es fea de la piedad Es vidrio seco, se encuentra en la amistad Desarmados todos sobre fuentes presos Y ya es verdad a la miseria de los pueblos, la salera llena Volviendo ríos, matando tierra Desaparece todo lo que queda ¡Ey mamá! La más preciada es fea de la piedad Nos vemos en el anárqueta Su Soldar es la piedad Tras la miseria de los pueblos, la salida eterna Muriendo ríos, matando tierra, desaparece todo lo que queda Muriendo ríos, matando tierra, desaparece todo lo que queda Que queda Muriendo ríos, matando tierra, desaparece todo lo que queda Muriendo ríos, matando tierra, desaparece todo lo que queda Gracias 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 Gracias